Yo mismo cargaba a su padre, yo vi que el ministro de educación venía cargando el ataúd donde descansan los restos de su padre. Guau, yo decía, no sé, es un momento que uno no puede describir, lo que hay que estar ahí para saber el dolor que sintieron estos hombres de Dios, estos hombres que hoy en día son funcionarios del gobierno, Julito es diputado.